Miren, si usted trae una taza en la mano, no más té, no más té. Es momento de poner atención en esta entrevista porque es el yoga en el autocuidado. Y para explicarnos más acerca de esta maravillosa técnica, está con nosotros mi Daniela Aguíñiga Preciosa. Mi Dani, bienvenida a Gidos Michoacán. Muchas gracias por la invitación. Nosotros encantados de que hayas aceptado porque suena bien interesante esta técnica. Yoga del autocuidado, o sea, ¿de qué se trata? Bueno, la verdad es que yo, fue un nombre, digamos, como que le puse porque me pidieron que le pusiera un nombre. Entonces, yo me especialicé en yoga terapéutico y en hatha yoga. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El hatha yoga es el yoga tradicional. Trabaja todo, la respiración, desintoxicación, posturas, meditación. Entonces, y el yoga terapéutico es más hacia el cuidado, que si tengo algún problema en nuestras vértebras o alguna lesión vieja que tenemos que cuidar. Ok. Para eso nos ayuda el yoga terapéutico. Es un poquito parecido, no sé si has escuchado, del yoga restaurativo. Ajá, sí. Entonces, el yoga restaurativo lo que hace es acercarnos a la experiencia de la postura, pero con muchos accesorios que nos facilitan. Se llaman bolster, algunos como cojines grandes que nos ayudan a relajarnos, a que nos auxilien ciertas posturas, porque no todos tenemos los rangos de movimiento igual. Entonces, pues, son como auxiliares para tener una mejor experiencia sana, cuidadosa dentro del yoga, dentro de las posturas. Oye, mi Dani preciosa, pero ¿dónde está el truco? O sea, ahí te va. O sea, el yoga se trata de posturas y así, pero entonces significa que las posturas nos ayudan a que los órganos como que se reacomoden o funcionen mejor, o ¿por qué es que el yoga nos hace sentirnos mejor? Bueno, hay todo nuestro sistema interno, todos nuestros órganos, pues, en la parte interna. Ok. Entonces, por ejemplo, básicos, cosas que nos ayudan, para que lo que nos ayuda el yoga es nuestra digestión. Cuando nosotros hacemos ciertas posturas dentro del yoga, se está trabajando la movilidad de los intestinos a partir de la respiración, bueno, pero son varias herramientas, la postura como tal, la respiración y ejercicios exclusivos, que se le llaman de desintoxicación, para que nuestros intestinos funcionen mejor. Oh. Nuestros intestinos pueden ser masajeados, riñones, nuestro hígado, también el páncreas, a veces algunas posturas que son contorsiones, como son muy profundas, llegan a lugares que normalmente no estamos activando. Ok. Ok. Exactamente. Entonces, bueno, también ayuda mucho la respiración, la respiración nos ayuda a relajarnos, ¿verdad? Yo ahorita tengo que estar respirando tranquilamente. Con razón, tú y varios maestros de yoga que han visitado aquí el foro, pues, todos despiden esta luz que tú tienes, esta paz, esta armonía. Me encanta porque sí es muy característico de los maestros de yoga. Sí, pues. Supongo que es por la respiración. Sí, pues, a final de cuentas, el yoga termina siendo una forma de vida. Ah, bien, bien dicho. Lo importante, más allá, y que trato de dárselos a entender a algunos alumnos y que ellos siguen preguntando, y es que por qué y para qué. Me encanta. Están preguntando mucho. Lo importante también es lo que encontramos dentro del yoga que nos libera, que nos hace relajarnos, que nos hace comunicarnos a veces y estar en convivencia con otras personas. Lo podemos proyectar del yoga a esos aspectos sociales, podrían decir. ¿Quién y quién puede hacer yoga, o quiero decir, desde qué edad podemos hacer yoga? Bueno, pues, desde pequeñines hay yoga para niños. Este, yo especialmente no doy yoga para niños, pero hay muchas muy buenas maestras aquí en Michoacán, Morelia, específicamente, que son muy buenas. A partir de los cuatro años, algunos peques ya están tomando yoga, depende también de su capacidad de hacer caso. Este, también, yo me especializo en adultos y adultos mayores. Ah, ok, perfecto. Ajá, esa es como mi área, porque, de hecho, por eso le pongo como yoga del autocuidado, porque lo importante es que aceptar cómo estamos en el cuerpo, cómo nos sentimos cada día, porque cada día es diferente. Ser más conscientes, me encanta. Ser más conscientes y quizá también es una practicidad dentro de mi dinámica de clase, pero es saber que yo, mis limitantes, cómo las voy a trabajar para poder yo hacer mi práctica de yoga. Me encanta. ¿Y dónde te encontramos? ¿Cómo nos inscribimos a tus clases? Te lo pregunto desde ahorita, porque al regresar de la pausa, nos vamos a poner a hacer yoga aquí y no va a haber mucho chance de preguntarte, mi Dani. Así que tú dinos, ¿cómo te contactamos? Bueno, mira, ahorita estoy yo en dos lugares, particularmente. Es, ajá, este, gracias. Bueno, estoy en Avenida Ocampo, número 1269, si bien recuerdo, está casi atrás del Ipset. Los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde. Ese es un grupo de los más avanzaditos que tengo ahorita, porque tengo otro grupo que es exclusivamente de yoga terapéutico. Entonces, ese es muy relajadito, solo que a algunos no les gusta levantarse temprano, son los miércoles a las 8 de la mañana. Ay, no, sí está bien, sí está bien, a las 8 ya estamos despiertos. Sí, la calle Vicente Santa María, número 1992, no recuerdo, está en una esquinita, muy bonito el espacio. Órale, bueno, pues los invitamos a todos a que busquen más información, que busquen las clases de mi Dani, y también a que no se despegue de su televisión, porque al regresar de la pausa, ustedes y nosotros vamos a hacer yoga juntos, yoga restaurativo, para sentirnos mejor. Así que vayan quitando, vayan quitando de la sala la mesita del centro, y váyase quitando también los tenis, señora bonita, porque lo vamos a ocupar. ¿Qué más se necesita para estar listos para el yoga regresar de la pausa? Bueno, un suetercito, una toallita o una cobija va a ser suficiente, y su tapetito o con que tengan calcetitas para que no sientan tanto el frío. Órale, pues váyanlo sacando, váyanse preparando, y mientras, vámonos, vámonos a pausa con mi Katy Quintero, que va a felicitar a ellos, que son los del santo. ¡Adelante! Ándele, yoga para el autocuidado de la mano de la maestra Daniela Aguíñiga. ¿Por dónde empezamos, mi Dani preciosa? Hola, bueno, pues muéz, pare, pare, una clasecita para aquellos que trabajan en oficinas. Tengo muchos alumnos que tienen que trabajar en oficina, y llegan así todos moliditos de la espalda. Sí, cierto. Entonces, bueno, vamos a hacer una parte de pie, y ahorita nos vamos a ir al piso. Primeramente, vamos a estirar un poquito el cuello. ¡Órale! Vamos a llevar la barbilla hacia el pecho. Eso, ahí vas a respirar profundo por tu nariz. No me dejes pegarla la papada. Exhalas por nariz igualmente. Lento, otra vez inhalas. Y exhalas despacio. Ahora, con la ayuda de tu mano, vas a tomar casi tu nuca, y vas a dirigir tu barbilla hacia el hombro izquierdo. Y vas a dejar ahí tu barbilla, inhalando igual. Exhalando. Aquí obviamente se está activando toda la zona cervical, un poquito la zona del pectoral. Pecho, axila. Inhala, exhala. Regresas barbilla al centro, bajas tu mano, y nos vamos al otro lado. Al otro lado, oiga. Barbilla cerca del hombro. Siente cómo se estira desde tu esternoclido mastoideo, tu pectoral. Qué bueno, para los que están en computadora, siempre traemos la cabecita hacia el frente, regresamos la barbilla hacia adelante. Vamos a entrelazar las manos ahora, y las vamos a colocar a la nuca, y dejando igual barbilla abajo. Deja que tus codos se cierren. Y cada que inhales, vas a tratar, yo voy a descomponer, ¿sí? Para que te, para observarte. Vas a tratar de que cada que inhales, como si estuviera haciendo más espacio entre tus vértebras. Siente cómo se alarga tu espalda. Y al exhalar, vamos a tratar de meter un poquito nuestro abdomen. Barbilla abajo. Ahora, dejando las manos en la nuca, vas a subir tu cabeza y abrir los codos. Inhala igual, crecen las vértebras, y exhalas, ombliguito adentro, coquillitas cerradas. Dele. Centramos nuestra cabeza, bajamos brazos. Aquí no nos vayamos a dar un golpecito. Nada. Ok, ahora, lo que les pedí, una cobijita o algo. Ay, qué bueno, es hora de dormir. Sí, eso luego también lo aman. Bueno, yo traje un suétercito, puede ser cualquier cosa. Lo pongo yo con un suéter, porque es lo que podemos tener en oficina. Ajá, sí. Vamos a enrollarlo, y esto nos va a ayudar a colocarlo en nuestro cuello, ¿sale? Como si fuera una bufandita. Si quieres, más bien, extiéndelo un poquito más, para que quede. Ajá. Y ahí. Ok, lo enrollo. Ajá, lo que queremos es que nos vaya a proteger un poquito más nuestras vértebras cervicales. Yo me voy a poner tantito de lado, y vas a tomar con tus manos, dejando tus codos pegaditos a tus costillas. Sí. Y vas a llevar cabeza hacia el techo. Inhalas, exhalas. Aquí lo rico... Ahí está, rumpico. Exacto, lo rico de aquí es de que la cabeza no se va totalmente a taras, entonces estamos protegiendo nuestra zona cervical, y a la par estamos abriendo nuestro esternón. Lo que nos ayuda, cuando solemos tener una postura jorobada, nos abre un poquito ahí, dentro del yoga, estamos abriendo el corazón, nuestra posibilidad de estar con nosotros. Está bien a gustazo. Ahora vas a mover tu cabecita a los lados, ahí atrasito, vas a llevarlo a un lado y a otro. Y este, la verdad es que a mí siempre... Cuando hace frío, este está súper rico porque también calienta un poquito el cuello, y te vas relajando. Y hasta lo podemos hacer en la oficina cuando ya nos duele el cuello. Exactamente, porque luego en las oficinas no tenemos mucho trabajo, pero la espalda y el cuello y los hombros son los que más terminan cansados. Sí, cierto. Eso. Detenemos el movimiento y centramos despacio nuestra cabeza. Eso. Ahora manteniendo la cobija, vamos a colocar nuestras manos en nuestros codos o lo más cerca que podamos tomar, y bajamos a bajar los brazos y más pegadito que podamos. Aquí vas a sentir un pequeño estiramiento, quizá en tu esternón. Sí. ¿Se siente? Sí, se siente, sí. Inhala, exhala. Estamos activando aquí nuestro centro del corazón. Inhala, exhala. Soltamos despacio, lento, 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 sueltamos los brazos. Sí, exacto, un poquito. Estos son ejercicios que podemos hacer en la oficina. Sí. Vamos a quitarnos la cobijita. Aquí tú te puedes poner a jugar con la cobijita en el cuello y después moverla de todos lados. Vamos a dejarla a un ladito, por favor. Me la pongo aquí de almohada. O tal que quieres, ahorita nos vamos a acostar. Bien, ahora vamos a estar alargando los costados, los pies paralelos totalmente. Trata de que no queden las puntas abiertas. Vale. Y ombligo también adentro, no hay que botar ni sacar caderita. Vamos a ir a flexiones laterales y vas a subir tu mano lo más cerca de tu axila, más bien la mano, codo, el codo va a ir hacia el techo. Solamente el codo. Ajá. Y vas a ir hacia el otro lado, estamos estirando los costados. ¡Oh! Eso. Aquí también trabajamos cadenas musculares que nos ayudan a las extensiones, extensiones cruzadas, torsiones. Ajá. Y al exhala, manteniendo nuestro ombligo adentro, detenemos el movimiento para la oficinita. Sí. Vas a colocar tu pie derecho al frente y un pie al izquierdo atrás. Vas a colocar tus manos hacia tus lumbares. Ajá. ¿Te escuchas? Y vas a llevar cabeza hacia atrás mientras inhalas y pecho, cabeza hacia adelante, exhalas. Y aquí estamos activando nuestra zona lumbar para cuando estamos trabajando demasiado tiempo sentado. Siempre es bueno estirar la espalda. ¡Andale! Y ve, es como, gracias. Así es, así es. Porque sí. Y luego, hay, al parecer hay más gente de la que conocemos con problemitas en las lumbares. Oye, ¿y si se me sale un suspiro? ¡Ay, tú hazlo! Haz el suspiro, deja que suspire, hasta se relaja el corazón. ¡Ah, bueno! Ahí es. ¿Qué tienes? Vamos a cambiar los pies, lo mismo. Hay que trabajar por los dos lados. Hacia atrás y al frente, con el ombligo adentro. ¡Órale! ¡Ahora! ¡Ay, guau! Y trata de no doblar tus piernas. Bueno, si hay alguna... Me encantan los ejercicios. Y denle preciosa, dale. ¡Alegría! Me puras, Michoacanera. Yo te doy las gracias así y nos vamos dándole las gracias a mi Katy, que ya nos está esperando. Del otro lado, con saludos. Gracias, mi Dani. Katy, gracias. Nos vemos. Mira. Bien.